Fue durante la noche del pasado sábado y madrugada del domingo en que miles de fieles católicos acompañaron a la imagen de la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido que hiciera por varias calles, pero también colonias, barrios y fraccionamientos de la parte sur de la ciudad, para finalmente retornar a su santuario ubicado en el barrio del mismo nombre del cual salió hace algunos días. Cabe destacar que ese es el segundo recorrido que se lleva a cabo, puesto que año con año, diez días antes de la celebración, la imagen es sacada de soltar recorriendo la zona norte de la ciudad para ser llevada a la Santa Iglesia Catedral, donde permanece por nueve días recibiendo un gran número de peregrinaciones, así como celebraciones religiosas congregadas en su honor. Por ello es que las familias que son visitadas por la imagen organizan la colocación de tapetes artesanales, altares, música y fuegos pirotécnicos, con lo cual demuestran su respeto y devoción a la también denominada la Generala, agradeciendo por los favores solicitados y por nuevas encomiendas que le son presentadas. Es así como cada año miles de personas se congregaron para esta fiesta religiosa considerada la más importante para los tesiotecos, donde pese a lo sinuoso de las calles y avenidas, no es impedimento para que las personas de todas las cerrades recorrían grandes distancias, sumando a su paso un mayor número de peregrinos que dispuestos a venerar la imagen se dieron para finalmente ser depositada en su altar dentro del templo dedicado en su honor. De este modo fue cerca de las 2 de la madrugada de este domingo cuando por fin la santa imagen arribó al atrio del Carmen, donde ya era guardada por otro grupo de personas ovacionando su llegada, al mismo tiempo de sonar de las campanas en señal de retorno, siempre custodiada por la guardia de honor, sacerdotes y religiosas quienes la colocaron en su altar, continuando las actividades religiosas por varios días más. Con imágenes de Juan Pablo Asensio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.